Eso yo he expuesto en dos cosas, he expuesto relativas a ese auto. Uno, que fue la audiencia inducida a error por las acusaciones, que fue inducida a error por las acusaciones, pero que fue un error judicial como otros tantos que se producen. Y dos, que en esa fase procesal no rige la presunción de inocencia en toda su plenitud, que solo rige en el acto del juicio oral. En esa fase procesal, si existen indicios de criminalidad, como no rige el principio indubio pro reo, sino indubio pro societate, pues tiene sentido que se juzgue. Tiene sentido que se juzgue, pero se trata de un auto durante la fase intermedia o la instrucción, y ese auto no es ni mucho menos cosa juzgada. Por lo tanto, si se ha inducido a error, y por otra parte, pues ellos vieron que podía haber indicios de que hubiera algún delito equivocándose al ser inducidos, pues muy bien, ahí está.